Esa mujer que está matando Quienes que un lado el corazón Asiéndote no olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón atrasado No me he abandonado Dame la verdad Tú sabes, dime de amor Cuando amor Que quiero los rondeos Ah, corazón es prima Como la herencia nueva Ah, como duele el amor Ay, como duele el amor Y tú duele el corazón Cuando nos tienes negado Pero no olvides mujer Ah, como duele el amor Ah, como duele el amor Ah, como duele el olvido Ah, como duele el amor Ah, como duele el amor Ah, como duele el corazón Ah, como duele el corazón Ah, como duele el corazón Y con el amor Ah, como duele el corazón Ah, como duele el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!